Estamos trabajando en el plan normativo de este año, nosotros ya hemos propuesto la presentación de esta ley. Estamos trabajando ahora con el proceso participativo, porque queremos que sea la juventud la que hable, participe y determine cuáles son los ejes que tienen que vertebrar este borrador de ley. Lo perfecto sería tratar de trabajar los próximos meses en el proceso participativo, tiene que ser un debate amplio de la juventud de nuestro país, tanto la que está organizada como la que no, de ahí la complejidad de establecer este proceso participativo y finalmente presentar el borrador no tendría que demorarse más allá de un año aproximadamente.